La Sierra Nevada de Santa Marta es el invitado de honor de la Sexta Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura. Por eso, con la venia de las autoridades indígenas de los pueblos Aruaco y Huigua, el rector Pablo Vera Salazar dio apertura a esta fiesta literaria, destacando su compromiso con la interculturalidad. La mayor invención que ha hecho el hombre y la mayor invención, el mayor desarrollo tecnológico que ha hecho el hombre en toda su historia no es más que el dispositivo que nos permite aprender unos a otros, es decir, la escuela como institución, la universidad como institución, la familia como institución para enseñar y para aprender. Por supuesto, la literatura es un vehículo de conectar parte de ese conocimiento ancestral, parte de esos valores, de ese conocimiento sobre la naturaleza, sobre la vida misma. Cuando el corazón del mundo habla, no solo la literatura debe escuchar, debe escuchar la ciencia, la universidad y el mundo debe escuchar porque hay que aprender a escuchar el corazón. Es muy importante porque la Sierra Nevada es un conjunto de bienes de conocimiento ancestral donde le está diciendo al mundo no indígena que existe una cultura y no podemos ser desnudos culturalmente. Durante la jornada vespertina del primer día, los autores compartieron sus novedades literarias en diferentes áreas del conocimiento e interactuando con los lectores. Salud mental, enseñanza de tecnología e informática y sostenibilidad en el sector bananero del Magdalena fueron algunas de las temáticas. A partir de eventos como este, nosotros como académicos, principalmente como científicos, estamos en la obligación de extender el conocimiento. Mi primer libro y que se haya lanzado en el marco de la Feria Internacional del Libro en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena, pues más que un honor y un orgullo como egresada de esta casa de estudios. En la agenda también se presentaron los libros Santa Marta, 499 años de historia, semblanzas, poesías y anécdotas del buen samario, el secreto de la innovación y elementos de economía matemática en espacios para la reflexión y la crítica literaria. La Universidad del Magdalena siempre nos abre las puertas, sobre todo a los catedráticos que queremos nuestra universidad y que nos abren las puertas para decir aquí tenemos una excelente obra que puede utilizar cualquier estudiante de universidad.